miren amigos donde hemos regresado ya hace varios meses no veníamos aquí a visitar a el abuelito jesús ahorita ahorita vamos a pasar tenemos todavía tienen pajaritos siempre hacen pajaritos hola cómo están haciendo una silla estaba y que fresquito está acá verdad ahí están los toritos los pajaritos estos siempre me causaron me causaron gracia chintalalas ese es el el torobos el pájaro nacional del salvador y tenemos el abuelito bien lindo ahorita lo vamos a saludar este es el área de trabajo miren amigos se recuerdan cuando estábamos aquí construyendo la casa y yo decía que esta parte de acá les iba a servir a ellos para área de trabajo ahí estaba haciendo una una silla está y mira cómo lo hace sólo de así en cuántos días hace una silla así diaria dos diarias dónde está el abuelo haya costado está ahí le está diciendo a ella que hemos venido a verlo ahí vamos pero está no está enfermito ahí vamos a llegar entonces lo vienen a ver mire que no viene a ver mire que no viene a ver hola 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 me contaron que andaba por lejos por dónde jajaja jajaja cómo está un abrazo me contaron que andaba lejos ay un abrazo ay un abrazo jajaja cómo ha estado enfermito está otra vez estoy bastante enfermo gripe tiene o no 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 solo yo jajaja por eso se dio cuenta sí es que él siempre ve los videos verdad ha estado viendo dije que yo no estaba lejos pero vos sí jajaja 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 ay no pero ahorita tiene calentura o que tiene no piensa que que te ayer ¿ah? que te ayer sacó su mamita pero no ajá luego me curé ya hoy me he caído yo de enfermedad sí bastante mal estaba que lo chequeen verdad siempre pues hace tres días que me he caído su enfermedad ajá y ha venido un doctor a verlo no? ahorita ve este no porque no lo he escrito no pero si no se levanta hoy también me voy a avisar para que vea ajá siempre viene el doctor está bueno de la próstata no es tratable qué barbaridad ya no se puede ya entonces este pues ayer que te entieras así que no se puede tomar mal si no y no tiene tratamiento para eso pues yo vi unas pastillas que me trajo un niño este un seguidor suyo me trajo unas pastillas han estado viniendo han estado viniendo seguidores acá verdad sí siempre vienen entonces él me trajo unas pastillas como en diciembre quizás que vino me trajo no en enero 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 febrero por la hacienda de señor aquí me trajo las pastillas entonces esa le he estado dando pero ya hoy ya este esta semana solamente dos que viene allá para estos días pero lo veo así más rellenito verdad sí como he recuperado pero ya le digo ahora ahora es que le digo a mi hermano no sabe cómo porque conmigo alma yo aunque el cuarto no tenga ya aquel donde me puedo quedar pero en realidad lo que él necesita es que no esté cerca sí abuelito cuáles videos fueron los que ha visto usted donde dice que ella andaba lejos ah cuáles videos ha visto donde ella andaba lejos ah cuáles videos vio dice ya he visto bastante pero bien sabe que andaba lejos sí aquí le traigo una bendición mire este es de mi parte Dios me bendiga para usted ahí tal vez si quieren comprar algo para medicina verdad y le duele ay no sí está mal y no es tratable dice eso o sea que como sólo con medicamentos sólo calmantes qué barbaridad ahí lo que y qué pastillas son los aparatitos me arruinaron ya no usa ya ya no se los pone se le arruinaron dice como que arruinaron pero le ponemos batería y sólo cuando me lo pongo pi 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 hace los dos ajá ya no le cargas sólo suenan estas son las que le caen bien estas son las que él me trajo pero estas ya está un sobrino las trae él y o sea que aquí no hay de estas ya preguntamos mis sobrinas han estado investigando y de esas de esas no hay sólo hay ya voy a ver si si hay amistades creo que hay un bueno hay unos amigos que van a venir en hoy en octubre voy a ver si a ellos les digo que si me pueden conseguir pues nadie me dijo que las hayan encargado pero no en realidad no me dijo él las hayan encargado pero no sé si me la van a traer la otra semana o cuándo vamos a ver a quién le pedimos de de estas que traigan así varios botecitos de esas verdad dos tiene y ahorita ya le dio ya no tiene vamos a conseguir más si en estados unidos dice que hay de esa si hoy en octubre vienen unos amigos voy a ver si le digo a ellos si les voy a encargar que traigan de esos vamos a estar orando por usted vamos a orar vamos a estar orando por usted para que dios lo cure si dice ella que vamos a estar orando por usted para que dios lo sane primeramente dios si si aquí los amigos que están viendo el video solo dios puede curarlo uno así es él es la medicina si hay que tener fe en dios que él va a hacer la obra él lo va a curar para que ya no tenga ese dolor que hubiera algo natural verdad pues fíjese que esas pastillas según el señor dice que son naturales ajá pero como me dice él a mí me la dan a mí me la dan pero pruebe con eso porque le conté que tenía problemas de próstata ajá entonces este me la dio y hay días que él dice que no quiere no se la toma es que hace poco estuvo enfermo pero era de quizá de que era gripe era verdad pero ahorita sí ya es un poco más serio lo que tiene sí yo creo que o sea sí era también problemas así porque le costaban ajá entonces de eso le daban calentura de ahí agregado a eso le dio esos días le dio gripe y se puso bien malito ay pero ya le dio una de esas y no no le ha hecho efecto no le ha hecho no le ha hecho no le ha hecho qué barbaridad como me dijo como me dijo el doctor vaya y a usted que le dijeron no le ha hecho porque tenía como ochenta y también era que que tenía bien inflamada la próstata pero exceso pero que ya no era tratable por la edad y tenía ochenta y no lo digamos ahorita qué barbaridad me dijo si se puede ajergarme y no le da pero es de jugársela sí también complicado No quiere que lo opere Es que, o sea que es la única forma Hay que orar mucho amigos Por el abuelito Jesús Ya están escuchando Lo que él tiene Ay no Entonces ya ahora Yo me dijo hoy en la mañana Que si lo llevaba Y le digo, si quiere lo llevo Ya lo vamos a ver tiempo hoy Pero solo medio Comió poquito, poquito Y acostaba a pasar Le levanto un ratito De lo que él quiera ir a una Y ya le digo, hazlo bien Pero bueno, ya Qué barbaridad No tengo como una cana De que esa es la enfermedad De que yo empujamos Ajá Y si lo lleva a consulta ¿Qué es lo que más pueden hacer Para que él le calme el dolor? Solo le ponen una inyección Solo inyección Si sigue así Sí tiene que llevarlo mañana Es que es mejor así A domicilio Sí, que venga aquí el médico Para no estarlo moviendo a él Sí, porque mucho Muy incómodo para él Es mejor que aquí venga él Yo le digo El doctor Usted le dijo Cuando le dan la consulta Usted no dice Qué es lo que le duele No, no Que me da pena Pero ya le digo No, pero como usted sabe Usted le dice Pero ya le digo Si usted ve bien Se le nota Que está enfermo Que le duele No es como siempre Bien risueño Y todo Pero no puede estar él así Aguantando mucho Sí, dígale a él Que ahora Ahora vengan a ponerle La inyección Dígale Pero vamos a estar orando Por él Para que Dios haga ese milagro Que Ay, no Sí No le digo yo A mi hermano Ahorita Ya va a venir La niña Solo con Marito Le digo Y el abuelo Le digo Sí Ahí está Mario Se levanta Él se levanta Y espera La gente Ajá En realidad No tiene nada Entonces A veces Por lo mejor No le digo Ay, pero Da cosita Verlo así Ay, no No quieto No quieto Así Así Las fajitas Terminadas Para el futuro La culpa Aquí Estamos Vamos Ay, no A mí me da cosa Verlo así Ay, no Ay, no Me da cosa A diez Así es Pero esos diez Solo uno Regresó A darle las gracias A Jesús Los otros nueve Y preguntó a Jesús ¿Qué no fueron diez? Le dijo ¿Cómo no, señor? Y los otros nueve ¿A dónde están? Le dijo Dijo No, no, no Les dejaron Le dije Porque Eran desagradecidos No le agradecieron Y a Dios le gusta Que sean Los fariseos Oh Por eso No regresaron A darle las gracias A Jesús Eran fariseos Por eso dijo Por eso dijo Jesús A los fariseos Hipócritas Le dijo De labios me honras Pero tu corazón Lejos de estar De mí Y como Dios Conoce los corazones Ah, sí Ajá El de la Serio Para Para hablar Con ellos Hablamos Con grandes Con hombres Poderosos De la tierra Y los humillaba Bueno, dijo Dijo Un discípulo Dura es tu palabra Señor Le dijo Si quieres ir Amiga andate Le dijo Ay, el abuelo Y a quien iremos Y solo tú Que palabras de vida Esferna Señor Le dice Sí Sí Él va a ser el milagro Ya va a ver Sí Él lo va a curar Sí Primeramente Ya Esos dolores Que se va En Nombre de Dios No queremos ver El abuelito así Sí Pero se va a curar Primero Dios Aquí a todos los amigos Que están viendo acá El abuelito Vamos a orar por él Amigos Todo aquel que quiera unirse Y tener al abuelito En oración Vamos a hacerlo Para que Dios Lo cure Y siempre sale a vender Pajaritos El hijo, ¿verdad? Sí Sí Hasta hoy Yo tengo tres días Que no he trabajado ¿No? Sí Siempre sale Se me parte el corazón Amigos Ver el abuelito así Ya le dije Que Que le iba a decir A ustedes Que lo Van a tener En oración A él A él le cuesta Un poco Escuchar Porque ella no usa Los Los aparatos Que se ponía En el oído Pero Él tiene esa esperanza De que Dios le ayude Y que lo va a curar Y si alguien Acá Sabe De algún remedio Natural Que pueda ser Bueno Para lo que el abuelito Tiene Por acá Los vamos a estar Leyendo Amigos Porque Aquí mencionó La hija De que Lo de él Pues ya no era Tratable Pero Vamos a buscar La manera De encontrar Algo que Le pueda ayudar A el abuelito Verdad A calmar Esos dolores Que le dan Hoy va a conseguir Ella Alguien que Lo venga A inyectar Por el tema Ahí del dolor Que le da Y cualquier cosa Pues ahí Los voy a mantener Informados Amigos Yo me voy a estar Comunicando Con Con ella Para ver Cómo sigue El abuelito Que le dan Gracias por ver el video.